Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy se viene vídeo de salseillo Se viene vídeo de salseillo porque últimamente he estado viendo por Youtube Tanto el vídeo que subió Rumi como el vídeo que subió Infuser Hablando de la situación actual de Call of Duty Y ya se vuelve a repetir por Twitter y por todos los comentarios El enunciado que siempre más o menos por estos meses suele salir en la saga de Call of Duty ¿Call of Duty está muerto? Habiendo visto estos dos vídeos y siendo jugador de Call of Duty Y además habiéndolo subido a Youtube durante 8 años Pues creo que sería conveniente y podría ser un vídeo entretenido Hablar sobre este enunciado Y hacer un vídeo dando lo que yo creo que son razones objetivas De cómo está el juego Y evidentemente luego mi opinión Me gustaría también que antes de que puntuases el vídeo Y si era cualquier comentario pues vieseis el vídeo completo Porque objetivamente Call of Duty Black Ops 4 ha sido un auténtico éxito en ventas Creo que ha sido el Call of Duty más vendido de la historia Pero subjetivamente ha sido el que la gente más rápido se ha cansado Siendo el Call of Duty en teoría más completo Y ha sido un Call of Duty que yo Black Ops 4 lo definiría de la siguiente manera Es un Call of Duty que tiene un potencial increíble Y tiene una base de juego bestial Pero que la gente de Treyarch o Activision Yo creo que viene más por parte de Activision No ha sabido o no ha querido mantenerlo Y darle todo el potencial que podría haber llegado este Call of Duty Black Ops 4 Vamos a empezar por cosas objetivas En primer punto ya sabéis que a mi Activision no me paga Pues siempre va a venir el típico espabilado por el chat de ¿Es que te paga Activision? No me paga O sea Activision me ha llevado muchas veces de viaje Pero no me ha pagado ni un solo céntimo Y aparte Aparte de eso por una parte el otro bando está de Tío es que llevas tanto tiempo subiendo Call of Duty Y ahora te dedicas a hablar mierda y echar peste sobre la saga que te lo ha dado todo Soy fan incondicional de Call of Duty Y por eso me duele ver el estado actual de este juego Y de la saga en general Por lo que creo que después de llevar unos 8 años subiendo vídeos de Call of Duty a internet Creo que no tengo que dar explicaciones de por qué hago un vídeo Siempre lo he dicho que soy partidario de cuando algo se hace bien se diga también Pero cuando algo está mal y hay que hacer corrección o modificaciones También hay que decirlo Así que vamos a empezar ya con el vídeo Call of Duty Black Ops 4 es un juego que teóricamente ha tenido 3 años de desarrollo Ha sido un juego en el que no han metido modo campaña para centrarse en el apartado de zombies De multijugador y del nuevo Battle Royale de este año Que ha sido la novedad en este Call of Duty El primer Call of Duty que mete Battle Royale Y por esa razón no han metido campaña para poder centrarse mejor en estos aspectos Para empezar, si tú quieres tener diferentes ámbitos Que me parece correctísimo que un juego Evidentemente cuantas más posibilidades tenga alguien de poder jugarlo mejor Porque puedes elegir donde quieres jugar Si tú quieres hacer eso Tienes que tener mínimo un personal para poder mantenerlo Me explico Si tú tienes la intención de sacar un multijugador, unos zombies y un Battle Royale Tienes que tener personal para poder mantener las actualizaciones Porque cuando salió el juego ¿Cuánto tiempo no hemos tirado con los bugs en Call of Duty Black Ops 4? 3 años de desarrollo, ¿eh? Un juego que ha sido súper mal pulido Un juego que de pronto te metías, no te buscabas partida Por ejemplo, en algunas regiones de Latinoamérica Querías jugar Black Ops o te salía el modo individual O el modo, mentira, te salías solo el modo escuadrón No podías cambiar el modo de Black Ops Y la salida de Call of Duty Black Ops 4 fue, la verdad es que bastante flojita Bastante flojita en el sentido en el que el juego traía un montón de bugs Para ser un juego que en teoría se habían tirado pues eso 3 años haciéndolo Que luego el modo League lo fueron atrasando Al final acabó saliendo en febrero El modo League prácticamente nadie lo juega porque no está bien hecho Pero bueno, que eso no creo que sea lo principal Evidentemente puede pasar como por ejemplo Call of Duty World War 2 Que empezó muy flojo y luego se pusieron las pilas ahí a tope Y el Call of Duty pues en actualizaciones se fue para arriba Que flipas, o sea, empezaron a hacer un montón de actualizaciones Y el juego se quedó muy pero que muy completo Si me caen hoy los cascos Y es un juego por el cual tú pagas 70€ Aparte de eso puedes pagar creo que eran 30€ más por el Season Pass Por el Black Ops Pass Y en total tienes un juego de 100€ Que en teoría por ese Black Ops Pass Te van a dar contenido extra dentro del juego Contenido extra que al fin y al cabo son mapas Que solo puede jugar la gente que tiene el Black Ops Pass Por lo cual la lista de partidas ya se divide Y solo puede jugar la gente que ha pagado esos mapas Por lo cual en esas partidas solo hay gente realmente que le gusta el juego Por lo cual solo hay gente traija Y cuando quieres jugar el resto de mapas de los juegos No te busca porque te busca en el matchmaking de la lista de partidas completas Esto es algo que debería de acabarse en Call of Duty Pero bueno, no me quiero centrar en el tema de la lista de partidas Mapas de zombies con el Black Ops Pass Que yo creo que en este vídeo no voy a tratar demasiado a los zombies Porque me voy a centrar sobre todo en el multijugador Y en el tema de Black Ops Porque no soy muy zombero ¿Se podría decir esa palabra? Zombero, no soy muy zomber Y creo que para hablar de los zombies no soy la persona indicada Así que eso lo voy a dejar ahí aparcadillo Y alguien tras haber adquirido por 100€ Su Black Ops 4 con su Black Ops Pass Te meten de pronto en la tienda Eventos de pago Te meten skins Que dices tú Vale, al fin y al cabo las skins son cosméticos Alguien puede decidir comprarse o no comprárselo Pero te meten armas por 30€ Es que por Dios Y realmente no hay ningún privilegio Para la gente que se ha gastado dinero en ese Black Ops Pass No hay que menos que un descuento en la tienda Si me vas a meter más ítems para poder gastar más dinero Para que la gente de Activision genere más ingresos Me he comprado el Black Ops Pass Méteme descuento en la tienda ¡Qué menos! ¡Qué menos! ¡Ojo! Aparte de eso hace poco me tiró la skin de la ICR Del primer pase que conseguías Cuando llegabas al nivel 200 ¿Qué mérito tiene entonces Que yo me haya tirado un montón de tiempo jugando Para llegar al nivel 200? Los últimos niveles como no llegaba Me los tuve que comprar Y ahora me sacas esa misma skin En la tienda ¿Qué exclusividad tengo yo por haber llegado al nivel 200 entonces En ese pase? ¿Qué exclusividad tengo? Ninguna Y muchos diréis Tío Al final cabo es una skin Sí, sí Es una skin Pero es una skin de un pase de batalla Que eso Tras haber finalizado ese pase No debería de volver a salir O si sale Que salga en suministro ¿Sabes? Que no salga en la tienda Que no salga de pago 20 euros La skin de la ICR 30 euros La skin Del martillo ¿Es realmente necesario Que tras haber Gastado ese dinero En un juego Te metan esta cantidad De micropagos Dentro del mismo? La respuesta para mí Es muy sencilla Para mí No tiene ningún sentido Que hagan eso Y yo evidentemente Ya llevo sin gastar mi dinero En el COD Pues un montón de tiempo Porque ya directamente Paso ¿Por qué hace esto? Si no es algo que encima No escuchan a la comunidad Porque mucha gente se queja Incluso Michael Condry Entró en el trapo de esto ¿Por qué lo sigue haciendo? Pues porque Call of Duty Black Ops 4 Ha sido el Call of Duty Que más ingresos Le ha generado Y yo creo que ha llegado Un punto en el que Siguen girando esa tuerca Y va a llegar a un punto Que al final La solución sería Que la gente dejase De comprar Call of Duty Porque si te ponen esto A 70 euros La gente lo compra Te ponen esto La gente también lo compra Al fin y al cabo Es una empresa Lo que le interesa Es generar ingresos Y si pones a la venta Tu Black Ops 4 Rompe éxitos en ventas El mantenimiento del juego Le da igual Ya tienen ahí El partner Lo tienen ya ahí hinchado Aparte de eso Creo que es un juego Que tiene Pocas armas Tiene Pocos mapas Y que el tema De las actualizaciones Que según últimamente Me vais a decir Tío que te estás quejando muchísimo De las actualizaciones Del Apex Del Call of Duty Escúchame Escúchame Antes de poner tu comentario Que sé que ya Alguien está ahí tecleando a tope O poniendo ahí Con el móvil a tope El tema de las actualizaciones En Black Ops 4 Sería muy pero que muy sencillo Y ya digo que me da rabia Porque podría haber sido Un Call of Duty Fantástico Y podría haber sido un Call of Duty Que lo petase Y no ha sido así Ha sido un Call of Duty Que en ventas Lo ha petado Pero en el interés De la gente Y en la gente Que lo juega Es todo lo contrario De hecho cuando estoy grabando Este vídeo En Twitch Black Ops 4 No está ni en el top 20 juegos vistos Ni en el top 20 Un juego que salió En octubre ¿Tan rápido? El tema de las actualizaciones Yo creo que habría sido Realmente sencillo Tan sencillo como Si tienes Black Ops 1 Black Ops 2 Y Black Ops 3 En tu Black Ops 4 Si vas a sacar Un Battle Royale Con diferentes localizaciones De los Black Ops Mete más actualizaciones ahí Mete más localizaciones Y en el apartado De un multijugador No te tienes Ni que calentar La cabeza Para Uy que arma meto Uy O que podemos meter Tan sencillo como que tienes Tres juegos anteriores Con un montón de armas Creadas Mete cada dos semanas Mete un arma nueva Por ejemplo El Ballista Te lo metes Del Black Ops 2 Al Black Ops 4 Pim Te metes Yo que sé La Manowar del Black Ops 3 Pim Te lo copia Es que ya lo tienes creado Es simplemente copiarlo Y pegarlo en el Black Ops 4 Y haber hecho En Black Ops 4 Un popurrí De todos los Black Ops Que hay No solo hacerme El popurrí En el Battle Royale Sino también hacerme En el multijugador Sería realmente sencillo Hacer un copypaste De armas que ya están creadas No se tienen ni que Quebrar la cabeza Y ya digo Que si contamos Las armas del Black Ops 1 Black Ops 2 Y Black Ops 3 Yo creo que Durante un año Daría de sobra Creo yo Para meter un arma Cada dos semanas Cada dos semanas Un armita Pim Pero la triste realidad Es que Las actualizaciones En Black Ops 4 Son inexistentes Son prácticamente nulas Hablemos ahora Del pase de batalla Algo que me parece Super super guay Que hayas metido En este Black Ops 4 Que tu puedas ir Consiguiendo Diferentes objetos Únicamente por jugar Porque el pase es gratuito Además tiene la omisión diaria De un nivel al día Eso me parece Fantástico Ahora bien Yo creo que eso De meter armas Dentro del pase de batalla Yo creo que no es Lo más acertado ¿Por qué? Porque si ahora Alguien que se pone A jugar A día de hoy ¿Qué pasa con las armas De los anteriores pases? Tiene que sacarle el suministro ¿No sería mejor En el pase de batalla No incluir Armas Y únicamente Incluir Skins Gestos Y esas cosas Cosmética Únicamente cosmético Si quieres meter Armas Muy sencillo Como en el Call of Duty World War 2 Por colecciones Que tu cuando vayas jugando Te vayan dando Esa moneda Y tu pudieses ir generando Cryptos O restos Como queráis Para poder craftearos El arma que vosotros queráis Eso no existe Porque algo que funcionaba Fantástico en el World War 2 Y en el Infinite Warfare No lo metes aquí de vuelta Y al fin y al cabo Si tu quieres jugar Con una de las nuevas armas Te tienes que tirar jugando Lo que dura el pase Prácticamente 60 días Todos los días Una victoria Para poder conseguir Un arma ¿Quién se va a tirar 60 días jugando Para conseguir El arma de nivel 100? Y sin contar Que los suministros Llegaron 3 meses tarde Llegaron en enero O en febrero Por ahí llegaron los suministros Llegaron tarde Llegaron mal Porque yo creo que los suministros Están bastante mal hechos Y que no hay Ni criptos Para poder Comprarte las diferentes colecciones Que sería lo suyo Sería fantástico eso Y tampoco hay desafíos diarios No hay contratos Méteme contratos Algo que estaba incluso En el Black Ops 1 En el Black Ops 1 Cuando jugaba en la 360 En la tele de tubo Había contratos No me quiero extender demasiado En esto Porque ya lo he hablado En otros vídeos Que para mí Habría sido Una solución perfecta El meter Partidas de apuestas Meter colecciones Meter criptos Y meter un arma Cada dos semanas Ya tienes el juego Vivo Ya tienes el juego Que todo el mundo Se está pegando de hostia Para entrar al server Y el tema de Blackout Es que ahora mismo Blackout Durante el mes de abril Si que está gratis Pero Yo creo que lo deberían De dejar ya Gratis para siempre ¿No? Es un Battle Royale En el que lo han sacado gratis Una semana por navidad Otra semana por ahí Perdía creo que lo sacaron Y ahora en el mes de abril No sería más fácil Directamente poner el juego Gratis Que la competencia En este caso EA Tiene el Apex Que es gratuito Y está también ahí El Fortnite Sería más conveniente Tenerlo libre Para quien quiere jugar Que juegue Habiendo ya generado Los ingresos Que ha generado Por vender tanto juego Para mí Black Ops 4 Es un juego Que podría haber sido Fantástico Es un juego Que podría haber Triunfado Pero que creo que Sin embargo Se ha pegado Una buena hostia Yo creo que Black Ops 4 Ha sido una buena hostia Con la frente En el suelo Creo que no han sabido Tratarlo bien Creo que era Relativamente sencillo Haber hecho Algo espectacular Con este juego Porque la base del juego Es sensacional Pero a la práctica Ha sido un juego Incompleto Ha sido un juego En el que no hay Actualizaciones Y ha sido un juego En el que Cada 2x3 Activision Ha puesto Más micropagos Y más micropagos Y más micropagos Dentro De la tienda Eso a mí Como jugador Y como fan de Call of Duty Me demuestra Que realmente A la comunidad No la escucha Y le importa Cero lo que opinemos Los jugadores De su juego O si hay algo Que podrían cambiar Y hacerlo de otra manera Les da igual Lo único que le interesa Es Cascas Cliclin Cliclin Ni con Call of Duty World War 2 Ni con Call of Duty Infinite Warfare Había decaído tanto Call of Duty En torno En el mundillo De Youtube En el mundillo De que cuando hablaban Con alguien Por la calle Decían Hostia el Call of Duty Este que guapo No se que Yo creo que en la vida Había pegado Call of Duty Un bajón semejante Como el que ha pegado Con este Call of Duty La Call of Duty 4 Al fin y al cabo Siempre Call of Duty Ha sido un poco así Generar hype Que metan el juego En noviembre Y ya más o menos Por esta fecha Ya empiezan otra vez Los rumores Del Call of Duty Que va a salir En el siguiente año En el siguiente mes de noviembre Que es raro Que no se haya anunciado Todavía nada De Modern Warfare 4 Solo cruzo los dedos Porque estén planeando Ahí algo guapo Y que por eso No habían dicho nada Aún Y ya se volvía A cerrar el ciclo Volvía a salir El nuevo juego 4 o 5 meses Con ese juego Y ya se volvería A crear esa especulación Y ese hype Por el siguiente Call of Duty El problema yo creo que es Que la gente también Llega a un punto En el que dice Oye No somos tontos ¿Sabes? O sea Te estás pasando aquí Con el tema de las actualizaciones Con el tema de cómo trata Tu juego Cómo trata A los jugadores De tu comunidad Te estás pasando Y yo creo Que la única solución Que se podría hacer Para que la gente De Activision Reaccionara Que llegase a un punto En el que se diesen Buen canto a los dientes Pero no con el tema De lo que opina la comunidad Sino con el tema De sus beneficios Que le genere Esto es algo Hiper complicado Porque dudo mucho Aquí que la gente Deje de comprar Call of Duty Aunque creo que mucha gente Ya se está Pues siempre cuando hago Algún video de esto En los comentarios Y bueno Hay de todo Yo sinceramente creo Que si sale Modern Warfare 4 Creo que si no hacen Algo diferente Sería prácticamente igual Que este Call of Duty Algo tienen que estar Ahí tramando Para sacarlo diferente En cuanto al interés De la gente Sobre Call of Duty Como bien he comentado Yo creo que Ha descendido un montón De hecho yo solía Seguir a gente Que hacía bastantes videos De Call of Duty Como por ejemplo Yo que sé Face Jeff Pamag Spratty O Driftor Gente americana Que por ejemplo Driftor Cada año Hacía un video En el que Oh Que va a salir este año En Call of Duty Mi lista de deseos Para este año De Call of Duty Y por ejemplo Jeff ya no sube Call of Duty Spratty sube un video De Call of Duty cada mes Pamag ya el otro día Le vi que ponía por ti Desde que estaba ya Realmente cansado De seguir jugando Call of Duty Y Driftor No ha hecho el video De que le gustaría Para el Call of Duty Este año Porque dice que ya directamente Está aburrido Del Call of Duty La cantidad de contenido Que se subía a Call of Duty A Youtube Ahora mismo es Prácticamente nula Yo de vez en cuando Si que sigo subiendo Algún video de De Call Porque ahora mismo No lo disfruto jugar Y ya sabéis que Soy así A pesar de que subo Algún video de Apex Y la gente Vendido El que te ha pagado EA Es que no me quiero obligar A jugar algo Que no me gusta O sea Y ahora mismo Call of Duty Black Outs 4 Pues me pongo a grabar O a jugarlo Y no lo disfruto tanto Como por ejemplo Apex A pesar de que Apex A veces me genera Más visitas o menos visitas Eso me es diferente Pero a mi lo esencial Y lo principal El tier 1 Es que yo disfrute Haciendo lo que hago Y ahora mismo ¿Cuántos canales En España Hay que suban Call of Duty? Shoki Rumi Y yo 50-50 Se podría decir Canales americanos Que suban Call of Duty También ha defendido Un montonazo O sea Ya prácticamente Es que No solo no se crea Contenido De Call of Duty En Youtube O en Twitch Porque ya habéis visto El puesto en el que estaba Antes Black Outs 4 Sino que yo creo que Incluso también la gente Ha perdido un poco El interés ¿No? Al fin y al cabo Este Call of Duty Llega a ser Lo mismo Y lo mismo Y si no saben Meterle actualizaciones Y contenido Fresquito Pues es normal Que la gente Deje de jugarlo Call of Duty Está muerto Yo diría que está De siesta Yo Mi respuesta a eso Yo diría que está De siesta Y que Solo espero que Border Warfare 4 Tenga que hacer algo Diferente Que hagan algo diferente Para que realmente Eso vuelva A subir Y la opción De Call of Duty Móvil En el móvil El Call of Duty Online en el móvil Quizás Deberían de contemplarlo También para sacar El Call of Duty Online En Consola O en PC En Europa Que eso es algo Que los jugadores De Call of Duty Estamos pidiendo Un montón de tiempo Mezcla de todos Los Call of Duties En uno Sé que ha sido Un vídeo largo No sé ni que habré Dejado de gameplay De fondo Voy a dejar aquí arriba Una encuesta Para que vosotros Votéis Cuál es vuestra opinión Si pensáis que Call of Duty Realmente está muriendo O no Y yo como jugador Y como creador De contenido Durante 8 años De Call of Duty Me da pena Verlo así Me da pena Que algo que Lleva tanto tiempo Gustándome Pues ahora me pongo A jugar Black Ops 4 Y dure dos partidas Me da pena Ese sentimiento Esa sensación Porque ha sido Con la saga Con la que Yo he crecido Y que realmente Mi canal de Youtube No sería así Si no hubiese sido Por Call of Duty Pero los tiempos cambian Los gustos de la gente También cambian Y yo creo que Si no espadilan Si no hacen algo El Call of Duty Este año Puede ser Que ponga punto y final La saga Puede ser Y creedme Que me da mucha rabia El ver como Un juego Con una base Tan potente Y un juego Tan bueno Se ha quedado ahí Como si ahora mismo Estuviésemos en octubre Sacamos el juego Y ya Y no sabemos Seguir subiendo Un peldaño más De la escalera Y otro peldaño más Para seguir avanzando Y creando Un juego Y una comunidad Mejor A mi al menos La sensación Que me ha dado Sin embargo Luego los micropagos Y las transacciones Si que Lo meten rápido No se En fin Que paséis Buenas tardes Espero que el video Os haya gustado Nos vemos Próximamente Chao Chao Tu suscríbete Tu suscríbete Si muchas más parodias Tu quieres ver Tu suscríbete Tu suscríbete Pa' no perder ninguno De mis inmarques Tu suscríbete Tu suscríbete Si muchas más parodias Tu quieres ver